Hola amigos de Sector Comic, estamos con el Ben Karmix, que bueno, yo creo que es su primer trabajo, yo creo que sí, debuta como escritor, entonces pues aquí con las primeras impresiones, a ver que nos comente cómo fue que él le hizo para entrar como escritor a Calimán, El Despertar, que aquí ya lo estamos viendo, y es el primer ejemplar, ya nos dijeron que van a ser cinco, no sé, son seis, van a ser seis números, pero bueno, a ver, platícanos Karmix, cómo fue que te adentraste ahora ya como escritor para Calimán, o sea. Muchas gracias, pues mira, de entrada te puedo decir que es una responsabilidad enorme, o sea, la verdad, porque es un personaje que es icónico, es un personaje que tiene una base de fans de muchas generaciones, la verdad, y que ahora la idea es traerlo a una era actual, ¿no? Ese es como que el gran reto. ¿Cómo entré a esa parte? Pues mira, yo ya había escrito algunas historias cortas, no publicadas en México, escribí para una editorial que se llama Fan de Flame, que está en Estados Unidos, que es creación de Jason Burns, no Jason Burns, es un escritor de cómics, Jason Burns, y junto con él trabajé unas historias para Neymar Jr. Comics, que era una plataforma de cómics hechas para el futbolista, o sea, era donde el futbolista era superhéroe, hay por ahí algunas cosas traduciendo para Fernando Peniche, que dibuja a las Tortugas Ninja, y pues ahí tuve la oportunidad de escribir unas cuantas historias cortas con él, y cuando salió esta idea de Calimán, nuestro editor en Camite me dijo, oye, viene esto de Calimán, y estamos buscando a alguien de la casa, afortunadamente me consideran parte de la casa, ya tengo algo de tiempo trabajando con Camite, traduciendo títulos, escribiendo artículos, me gustaría que alguien de la casa estuviera manejando esta parte, me dice, mira, yo no cuero su trabajo, mándame una muestra, lo intentamos, ahora le va, le hice una propuesta, le hice una propuesta que yo también, Edgar David Aguilera, que es el dueño de la marca, y me dio una muy buena retro, que le gustó el trabajo, y me dijo, bueno, a ver, me gusta tu propuesta, hazme un guión completo, va, me aviento a hacer un guión, para esto, pues bueno, yo ya había trabajado, había estudiado algunas cosas, sobre todo de libros de guionismo que había hecho, por ejemplo, Brian Michael Bendis, algunos otros guiones que hizo Neil Gaiman, no estoy diciendo que sea como ellos, ni mucho menos, pero, o sea, es como la técnica, la estructura que tiene, ¿no? Entonces, quise hacer algo, este, como en esa vena, como de ese estilo de narrativa, dije, bueno, pues intentémoslo, les gustó, y ya después, pues, empecé a trabajar también con Ricardo Osnaya, que es el dibujante, empezamos a tener un grupo, este, interno, donde empezábamos a dar feedback sobre las, las páginas, la diagramación, etcétera, yo le agradezco mucho que a mí, que me ha permitido meterme un poquito más, más allá de entregarles el guión, es decir, oye, pues déjame ver las páginas, vemos, si les puedo hacer alguna corrección de estilo, o lo que sea, lo hacemos, ¿no? Y la verdad, el trabajo editorial que está haciendo Camite con esta publicación, está fantástico. Y así es como llegué ahí, y ahora, pues, la verdad me dieron esta súper responsabilidad, que es trabajar con Calimán. ¿Has adaptado la forma de escribir Calimán para que también esas generaciones anteriores acepten esta nueva propuesta? ¿O es prácticamente, como lo dijeron ahorita en su, en la charla, que si hay nuevos lectores, que este es el principal para que le entren? Entonces, ¿estaría enfocado más a un público joven, o también estás dándole un tratamiento para los lectores de antaño? Es una muy buena, muy buena pregunta. Algo que yo fui muy enfático cuando empecé a trabajar con la licencia es, me gustaría escribirlo con un diálogo, con una forma de escritura más moderna. No digo que haya estado mal la anterior, pero simplemente fue una época distinta de hacer cómico, pero teniendo en cuenta cómo es el personaje, cómo habla. Calimán es un personaje muy espiritual, de hacer parábolas, de hablar con ejemplos y todo eso. Queríamos conservar eso, sí, pero también que esa cantidad de diálogo fuera la suficiente para mantener el estilo de hablar de Calimán, pero que además fuera ágil para la lectura más moderna. O sea, hoy se estila otro estilo de escritura, donde dejamos que la imagen cuente más que como se decía antes. Antes era muy común, en un estilo más descriptivo, donde en cajas de texto te decían lo que estaba sucediendo, veías lo que te contaba en la misma caja. No digo que esté mal, era una forma distinta de hacer cómic. Hoy se busca, o la gente está acostumbrada a este otro ritmo narrativo, entonces se buscó respetar el estilo en que Calimán habla, pero con más escenas de acción, no todas acción, pero más escenas en las cuales no necesitas tanto texto, sino que la imagen hable por sí misma. Y en ese sentido, Ricardo ha hecho un trabajo fantástico, porque sus personajes actúan, los personajes se mueven, los personajes no son estáticos, y eso ayuda muchísimo a que la narrativa tenga esa fluidez. Entonces, respondiendo concretamente a la pregunta, es, sí, buscamos darle el estilo clásico de Calimán en su forma de ser, eso súper respetado, pero sí buscando que sea una narrativa más fluida para una audiencia. ¿Has podido observar si ha venido gente joven con el cómic, atraído precisamente con ese primer número, o han venido acompañados de personas adultas, que mira, yo lo leía de chico, y ahora traigo a mi hijo, nieto, sobrino, está tocado? Me acaba de pasar, hace poquitito, pero tuve ahorita algunas personas que me pidieron autógrafo, muchísimas gracias a quien me permitieron rayonarle su cómic. Hubo gente muy joven, tipo, no sé, de sus ventas, antes de sus ventas, que les gustó, y me pidieron por ahí la firma. Y una pareja, una parejita, que vino hace poco, me decía, ¿me lo puedes dedicar para mi abuelo Sergio? Yo así de, ok, o sea, yo le dije, bueno, es con todo gusto, y eso es como una forma también de responsabilidad, ¿sabes qué? Le digo, espero que tu abuelo lo disfrute como leía su Calimán. Entonces, para mí, sí, o sea, la respuesta es así, hay gente de diferentes edades que está buscando esto, espero estar a la altura de lo que el abuelo Sergio y los abuelos de mucha gente leyeron, escucharon en la radio, y la gente que hoy ve esto, dice, esto se ve padre, quiero probarlo, ¿no? Entonces, sí, creo que podemos lograr ese mix entre el público, pues, que ya es cautivo, que ya conoce a Calimán, y la gente nueva, o sea, buscamos que se logre ese mix y creo que se va a empezar a dar. ¿Qué mensaje le darías a todos los fans que creen, bueno, fans de cómic en general, que creen que ahorita ya Calimán no está vigente? Porque hemos tenido, bueno, cuando hemos hecho las reseñas en el sector, sí ha habido como que un grupo ahí de que, no, ya Calimán está decayendo, ¿cómo los motivarías a que ese pensamiento no fuera en ese sentido, de ser pesimista con el personaje que, al contrario, Calimán siempre es más positivo, ¿no? Entonces, ¿cómo crees, o cómo crees tú ya, ahora siendo el guionista de Calimán, ¿qué crees que les diría Calimán a estas personas para que no piensen que él ya cayó, que no es su momento? Yo les diría que si Calimán estuviera aquí y les pudiera decir por qué sus aventuras es, porque sus aventuras son atemporales, porque es un personaje que, sí, o sea, está fuera, en esta historia está fuera de su tiempo, es un Calimán que estuvo inactivo durante un tiempo y ahora es más poderoso, o sea, de entrada es más poderoso, lo van a ver, lo van a notar que las habilidades de Calimán están a otro nivel, porque él se preparó para ello. Y denle esa oportunidad de contar historias con un poder nuevo, con una forma nueva de enfrentar a la maldad, de enfrentar a un enemigo que en apariencia es un enemigo de sus clásicos, pero puede ser un enemigo diferente, que el mundo en el que se desarrolla la historia, queremos que sea el mundo que está fuera de tu ventana, el mundo donde si tú te asomas hay internet, hay terroristas, hay violencia, hay gente buena, hay gente de todos los, no sé, de todos los estratos sociales, de todas las edades, etc. Es el mundo afuera de tu ventana y Calimán está en ese mundo. Calimán se va a acoplar a este mundo también y esa jornada de verlo acoplarse a este mundo es lo que van a poder encontrar en esta miniserie. Es traerlo a este hombre, Man Out of Time, como el Capitán América, traerlo a esta época y si el Capitán América sigue vigente y Superman sigue vigente, Calimán puede seguir vigente. Excelente. Pues muchísimas gracias, Kermix. Y la verdad es que todo el éxito con estas ediciones que estás también, pues prácticamente le estás dando nueva vida al personaje y bueno, pues todo el éxito del mundo. Muchas gracias amigos de Sector Comic, gracias totales y serenidad y paciencia.